se armó en el parlamento, ¿por qué? Primero hay que entender el contexto, el Congreso está corriendo, Lore, porque solo le quedan tres días de sesiones, o la próxima semana, podríamos decir que hasta pueden sesionar cuatro días, pero solo queda la próxima semana porque se entra en una pausa legislativa, los congresistas dejan de sesionar y ya no se pueden aprobar leyes. Entonces, corrieron ayer con la aprobación de la reforma del sistema de pensiones y vamos a ver la bronca que se armó. Se acusó al fujimorismo, a Fuerza Popular, que impulsa esta reforma del sistema de pensiones, de aprobarla al caballazo, de ponerla en la agenda, una agenda que si bien es consensuada, ayer las izquierdas mostraron su oposición, no estaba Alejandro Soto presidiendo la sesión, pusieron al congresista fujimorista Arturo Alegría, que es vicepresidente del Congreso, recordemos, asumió la función que dejó Nano Guerra García, y el congresista, viendo que se le salía de control la sesión de pleno, llamó a votación, cantó los votos y dijo, se aprueba, sonó la campana, se paró y se fue. No, pero ha sido bien rochosa la aprobación, porque además el Congreso, bueno, el Congreso es mucho decir, en realidad el fujimorismo, que tiene una mayoría contundente y que se va haciendo más fuerte ante la fragmentación de los otros grupos, y eso es lo que sucede, la fragmentación empodera a aquel que se mantiene sólido, que se mantiene como un núcleo duro. No eran tantos cuando empezaron, ahora de pronto son una fuerza que empieza a parecer ingobernable, porque hacen lo que quieren, cuando quieren, porque quieren, pero empiezan a lograr algo que parecía imposible, empiezan a unificar a la oposición, porque no solamente hacían estragos los grupos de izquierda, tú veías a la congresista, por ejemplo, Bazán, con el congresista Anderson en la misma conferencia... Con el congresista Montoya. Con el congresista Montoya, defendiendo lo mismo, cuando siempre han estado en las antípodas del pensamiento y de los planes, pero lograron lo imposible, juntar posiciones ideológicas distintas sobre un mismo punto, porque la verdad que tenían razón. Es que la reforma del sistema de pensiones ha sido el caballito de batalla de Fuerza Popular como bancada... Pero no es una reforma real. ...y de Keiko Fujimori como lideresa del partido. O sea, el fujimorismo juega a largo plazo diciendo necesito esta medalla para la futura candidatura fujimorista a la presidencia. Eso está claro en el mapa político, pero la forma en la que ayer se sacó adelante esta ley ha generado mucha crítica en el Parlamento. Vamos a ver la señal del canal del Congreso que te muestra cómo se contaron ahí los votos y cómo el congresista Alegría, que presidía la mesa directiva en ese momento, que conducía el debate, hizo sonar la campana y dijo, se levanta la sesión y se retiró. Vamos a ver esto, después te muestro la irada bronca que hubo. Han votado a favor 38 señores congresistas, 10 en contra, 16 abstenciones. El texto sustitutorio de la Comisión de Economía refería a la ley de modernización del sistema peruano en presiones. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Increíble la forma en la que se terminó aprobando esto. Vamos a ver ahora cómo empezó a reclamar un grupo de congresistas no agrupados. Perú Libre reclamaba, Cambio Democrático reclamaba. Por otro lado, tenías a Montoya también reclamando y a su nueva bancada Honor y Democracia. ¿Y Podemos dónde queda? Porque a mí me sorprende, por ejemplo, en el caso de Podemos, que ellos estén de alguna manera como que sí, como que no, como que... Porque ellos también tienen una representación importante en el Parlamento. Porque Podemos era una bancada que ingresa a la esfera política defendiendo la liberación de los fondos de la AFP. El total, ellos querían hasta el 100% y se promulga el 95.5% de liberación a partir de iniciativas de Podemos. Hoy de pronto eso se anula en esta reforma para todos los que somos menores de 40 años. Todos aquellos que son menores de 40 ya no van a poder acceder a este 95.5%. No entiendo, ellos mismos promovieron eso. Era su caballito, el caballito de batalla de José Luna. Imagínate, yo creo que ya Podemos sabe que es inviable un nuevo retiro de AFP y cuando tuvo que pedir el voto para sacar adelante el último retiro de AFP, allí comprometió la palabra de tú me das ese voto para facilitar el retiro y yo te doy el voto para aprobar la reforma. Puede haber sido esta parte o parte del acuerdo político, pero contarle a la gente que lo último que sabíamos del sistema de pensiones era la liberación de hasta cuatro fondos... Sí, cuatro huites. Cuatro huites, perdón, del fondo de las cuentas de capitalización. Esta fue noticia hace algunas semanas, ya está corriendo el cronograma para retirar esos fondos. Lo que ha pasado ayer es que se llegó a la segunda votación de una reforma del sistema de pensiones, una reforma que incluye a independientes, una reforma que tiene algunas cláusulas como la pensión por consumo, y vamos a tratar de explicar esto porque quizá mucha gente ni siquiera estaba enterada de que en el Congreso ya se había aprobado una nueva reforma del sistema de pensiones que afecta a todos los peruanos. Y que dicen que mata la ONP al final del día, porque si incluso ya tiene pensión por consumo con boleta electrónica, eso nunca se destina a la ONP. Entonces, si tú eres un afiliado a la ONP, esa pensión por consumo, ¿cómo se va la AFP? No, y quizá incluso, Lore, tenemos que ir más atrás, tenemos que explicarle a la ciudadanía que se ha aprobado una reforma que ahora está siendo cuestionada y que esta reforma, quizá el mayor problema es que no se conocen los detalles, o los conocemos los periodistas, pero la ciudadanía que directamente quiere acceder a un fondo de jubilación no conoce, quizá no ha participado del debate de lo que se aprobó en la Comisión de Economía y ayer en el Pleno. O sea, al final del día ha sido un debate sumamente rápido, la ley incluye, porque ellos desde el fujimorismo lo defienden diciendo ya es pensión mínima, ya garantizamos la pensión mínima. Eso no acaba siendo real, porque en verdad, más allá de la pensión mínima, primero que hay muchos independientes que van a levantar la voz de protesta como lo hicieron en el pasado cuando se trató de incorporar a los independientes el aporte obligatorio a las AFPs, porque ahora obligatoriamente van a tener que aportar del 2% hasta el 5%, pero de pronto usted tiene su recibo por honorarios, usted tiene su factura, y a los impuestos que le descontaban le agrega ese 2% que le van a retirar para la AFP, y alguien podría decir, yo no quería, por eso no estoy en planilla, ahora me estás obligando, ¿cuánta plata realmente van a poder recaudar para garantizar una jubilación de 10 años de aporte como mínimo? Te diría, Lore, que esos puntos que estás detallando, probablemente el ciudadano de a pie no los conoce. No, no saben que los que tienen recibo no saben. Incluso eso podría ser debatible, el fondo de la reforma es algo que puede debatirse, habrá quien opine a favor, habrá quien opine en contra, eso es en el fondo, pero en la forma en la que los congresistas han querido aprobar este proyecto, allí radica la crítica y la polémica, y vamos a ver cómo fue la bronca ayer en el Congreso. Señoras y señores congresistas, se va a volver a someter a tomar la asistencia. Congresistas, congresistas, primero, por favor, escuchen. Todos los congresistas que han sido, tomadas su asistencia de manera, verbal, han pasado y han registrado su asistencia. Señores congresistas, estamos pasando listo. Señores congresistas, estamos pasando listo. Bueno, así de agitada fue la sesión del pleno de anoche. Desde los congresistas que criticaron la forma en la que se aprobó esta nueva ley del sistema de pensiones, del sistema previsional, del sistema de jubilaciones, el reclamo pasa por la forma, Lore, y se prevé la posibilidad de que se vote una reconsideración para devolver esta ley a las comisiones y se debata más. Sí. Esa es una petición, pero ayer el fujimorismo dijo, hemos hecho lo correcto. Marta Moyano, vamos a escuchar cómo defiende la votación. Habla Jorge Montoya, habla Carlos Anderson, congresista no agrupado. Sin embargo, ustedes han sido testigos de cómo se han movido para evitar que la agenda, que está programada, porque lo que se trata en el pleno no son agendas que están programadas, que están acordadas y que se tienen que tratar ahí. Pueden mostrar su voto en contra, por supuesto que sí, están con ese derecho, pero no tienen derecho a golpear la carpeta, a hacer escándalo, a no dejar conducir la mesa. A eso no tenemos derechos ninguno de nosotros. Se trata de la reforma de pensiones, que ha sido llevada de una mala manera por la Comisión de Economía, a la cual yo pertenezco también. Utilizar prácticas mafiosas, porque eso es lo que es. Utilizar el teléfono de votación, a escondidas para algunos, para que después a la hora, hoy día, que es un día presencial, de repente aparezcan los votos de otras personas que no estaban en el ciclo. Ese es un manejo mafioso. Fuertes declaraciones ahí del congresista Carlos Anderson, que hablaba de un manejo mafioso, señalando al fujimorismo. El fujimorismo decía, esto estaba en la agenda, todos los que son parte de la Junta de Portavoces lo aprobaron. Claro, pero al final el tema también estaba vinculado. Y tienen toda razón, si hoy, perdón, ayer la sesión era presencial, porque la sesión de los días jueves es presencial. La del miércoles no, es miti-miti, pero la del jueves es presencial. Y en este caso, si era presencial, ¿por qué se contabilizaron votos de aquellos que estaban de manera virtual? O, de pronto, ¿por qué volver a hacer una votación? ¿Por qué volver a hacer, perdón, una asistencia? Porque no tenían... Entonces, es como que le dices, no, 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 conéctate, ya, 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 di que estás, ya, no importa. Si no fueron al pleno, no fueron. Entonces, eso, de verdad que acaba siendo la imposición de, por la fuerza, ¿no? Por la ley o por la fuerza. ¿Dónde estaba el presidente del Congreso, Alejandro Soto, miembro de la bancada de Alianza para el Progreso, miembro del bloque acuñista? Parece ser que dijo que sea el vicepresidente del fujimorismo el que se compre este lío. Yo me hago humo. Yo no me trago ese sapo. ¿Claramente? Sí. Claramente. Y se le fue en las manos al congresista Alegría una sesión, donde se debían respetar las formas. Vamos a ver en qué termina todo este embrollo. Lore, queda una semana más. La próxima semana van a salir chispas de ese parlamento más de las que vimos. Bueno.